Dicen que viajando Hasta la próxima vez Así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado Y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir otra vuelta en mi tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Inventando otra esperanza Para volver a vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar por nuevos caminos Pues andar por nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir otra vuelta en mi tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Para vivir Para vivir Cada vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!